¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, tenemos el gusto de tener a señor Mark Welber con nosotros. Mark, thank you so much for your time. Thank you. Okay. Brandy, Lynn, Hevelin, Chip. Tammy Lynn. Fuck! How tricky was for you as an actor interact with this character? A little bit at first, but once I got comfortable with the process, it was a lot of fun. A lot of fun, because, you know, Seth would be in the other room doing the voice. And I would just be there, you know, it's something you just got to, once you're in it, just trust it. I look stupid. No, you know, you look dapper. John, I look like something you give to your kid when you tell him grandma died. So you hear the voice, but there's nothing there, or there's like a reference? No, sometimes there'd be a reference. There'd be a little stick with a ball on it or something. It really depended. 100% of the time, it's CGI. Yeah, most of the time, yeah. Every once in a while, they'd have the guy with the bear with these two little sticks like this, like a puppet, but... Where's my ring? Huh? Where's my ring, asshole? Stop it. Where's my ring, motherfucker? Come on. Put it on my fuzzy finger, you fuck. Come on. You got a lot of experience in action sequence and fight and being, you know, very, very athletic and fighting, but fight with a teddy bear, how weird it was for you. It was very weird. It was one of those things where I didn't feel comfortable, but thank God we were well into the shoot, and I just said, okay, I just got to go for it, you know? I got to try whatever Seth wants me to try, and it'd feel a little silly. Like after that thing when I'm laying there with the TV on my penis, or sitting there crying, and, you know, in between takes, you know, they're like reloading the camera, whatever they're doing, and I'm sitting there looking at the cameraman, I'm like, is this going to work? Is this going to make any sense? Ted, you got to move out. I'll help you get on your feet out there, I promise. Bring it in, you bastard. Come on. I love you. Sorry, that's terrible. Oh, the things. The old. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I know. The special effects thing in that particular scene move the things, so how is choreography and the things move? Yeah, it was pretty elaborate. We choreographed. We would just do one piece at a time. I was trying to get them to just let us go do the whole thing, right, keep going, so you can steal pieces and make it quicker, but he really just wanted to do it one piece at a time, and we pretty much did it in one day. Not that bad. You ever hear a Boston girl have an orgasm? When you got a script, who is the first person that you ever asked for an opinion? You say, do you think I should do this? It depends. Obviously, I have a great relationship with my manager and my agent, and Sarah reads the scripts, but sometimes, like I asked my wife, I remember after hearing the concept, I didn't really get too excited about the concept of Ted, but then when I read the script and I met with Seth, I was like, you know what, I'm going to do this. So I told my wife, I said, look, I want to do this movie about this guy who has this teddy bear who comes to life. She said, you know what, it will ruin your career. Don't do this. I said, you know what, I'm going to do it. She goes, you're going to ruin your career, I don't do it. And then, when we had the first screening of Ted, I brought her with me, and she was laughing hysterical. She was going crazy. She absolutely loved the movie. And you say, I told you. Yeah. That was one of the few times. Yeah. Well, thank you so much. Thank you, buddy. I appreciate it. Good to see you. Fuck you, Thunder. You can suck my dick. You can't get me, Thunder, because you're just God's fudge. You can suck my dick. You know what, you know, with your pre-pago Movistar. You can navigate by internet, check out your Facebook, subir photos, twittear. You can't connect with a $0.49 en mega. Claro, baratito, con tu pre-pago Movistar. Mira, let's go to the website and check out all the advantages and benefits that has your Movistar pre-pago. Movistar, compartida, la vida es más. Ahora, hablando de ir al cine, te voy a mostrar la lista completa de películas que están disponibles hoy mismo. Vámonos al cine. Ya llegó el fin de semana y con el tus ganas de relajarte en el cine viendo algunas de las opciones en cartelera. ¿Quieres saber cuáles son? Ahí te va. Los adolescentes están en racha porque llegó la continuación de Tres metros sobre el cielo, ahora titulada Tengo ganas de ti, donde nuevamente estaremos siguiendo los pasos de H, quien tras volver de Londres se verá envuelto en un tórrido romance con una nueva chica, pero sin poder olvidar a su amada Barbie. Suspiros asegurados. Siguiendo con las cintas españolas, también está en cartelera El Circo Maldito, llamada originalmente Balada Triste de Trompeta. Una trágica comedia con harta acción que además tiene payasos con sed de sangre. Si eres amante de Logore, pues esta es para ti. Con buenas críticas en todo el orbe, Dred está conquistando a los fanáticos de la ciencia ficción con este remake que ha sabido sacarle provecho al 3D. Y es que aquí conoceremos la historia de este justiciero en un mundo futurista plagado de mafias, violencia y sobrepoblación. ¿Suena familiar? El suspenso y el terror llegan a cargo de Cliff Owen en Intrusos, pues será un preocupado padre de familia cuya hija sufre el acoso de un monstruo. Lo raro es que en otra parte del mundo un niño también presenta el mismo problema. ¿Qué clase de ente paranormal es este? Los amantes de las comedias tienen dos buenas opciones para ir a ver. Primero, calientita, en los cines está El Gran Robo. Una hilarante cinta con Ashley Judd y Patrick Dempsey en el reparto. Y también vecinos cercanos del tercer tipo, donde un peculiar grupo de vigilantes encabezados por el divertido Ben Stiller hará frente a una invasión alienígena. Por su parte, la linda Blake Lively se verá en tremenda encrucijada en Salvajes, cuando un cartel mexicano a cargo de Selma Hayek la secuestre. Y es que ella será el señuelo para que sus dos amores, Aaron Johnson y Taylor Kitsch, vayan por ella. ¡Electrizante! Además, la acción futurista se hace presente con Resident Evil 5, La Venganza, donde Mila Jovovich tendrá que ingeniárselas para escapar de la nefasta corporación Umbrella y poder hacer frente a la extinción de la raza humana. Si tienes a chicos en casa, puedes llevarlos a ver Tinkerbell y El secreto de las hadas. Pues se divertirán con esta nueva aventura de la curiosa campanita, que además viene en tercera dimensión. En contadas alas aún puedes encontrar el thriller peruano El Buen Pedro, una historia llena de intrigas y harto suspenso, y también a los divertidos candidatos de Locos por los Votos, que harán hasta lo imposible por llegar al Congreso, ni en elecciones peruanas. Finalmente, no te olvides que este fin de semana está en preestreno TED, una hilarante comedia donde este tiernosito de peluche resultará siendo tremendo bandido. No te puedes quejar porque hay de todo para todos. Chequea los horarios en nuestra flamante página web, averigua más de cada peli, y nos vemos en el cine. Bye, bye. Bueno, esas son todas las opciones. Ya te presentamos para verlas hoy mismo. Si por ahí estás buscando horarios, cines, a qué hora encontrarte con tus amigos, mira, métete acá y tienes toda la información de la cartelera actualizada, con el trailer, la ficha técnica, los horarios. Lo más importante para ir al cine más tarde. Así que si quieres ir al cine, esta es la mejor opción. Muy bien, te cuento que el 5 y 6 de octubre es la Teletón, y todos vamos a estar ahí metidazos de cabeza, y por supuesto contamos con tu apoyo. 5 y 6 de octubre este año va a haber muchas más formas de colaborar, así que no lo dejes pasar, y América Televisión ya forma parte de la Teletón 2012. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ¿sabes con quién regresamos? Con John Travolta. Entrevista exclusiva aquí en Hollywood. No te vayas.